La actriz Silvia Tortosa ha muerto este sábado en Barcelona a los 77 años víctima de un cáncer. Nacida en la ciudad Condal el 8 de marzo de 1947, a los 14 años se matrículó en el Instituto de Teatro de Barcelona para estudiar arte dramático. Inició su carrera profesional muy joven cuando se encontraba en segundo curso. Durante sus 60 años de profesión, Silvia Tortosa, musa de la transición, ha hecho cine, teatro, series y ha presentado diferentes programas en la televisión. Mujer polifacética, Silvia Tortosa probó también suerte como locutora de radio, escritora y cantante. El lunes se instalará la capilla ardiente en el tanatorio del Escort de Barcelona y será enterrada en el cementerio de Montjuic junto a sus padres, tal y como ella deseaba. Gracias. 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 Gracias.